Nos hemos reunido mayormente docentes o aquellos profesionales que estén enfocados a la docencia para entender lo que es la gamificación y cómo se puede aplicar dentro del campo educativo. Sobre todo tratar de diferenciar la gamificación de otros conceptos que también están relacionados sobre todo con todo lo que es la temática del juego y luego ver cuáles son los elementos que necesito para poder aplicar la gamificación dentro de mi aula de clase. Música 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 Música